Acompáñame a preparar este pan francés relleno de crema de avellanas que estoy segura te va a encantar, está facilísimo y perfecto para cualquier desayuno. Yo soy la chef Ana Casanova, bienvenidos a Casanova Cooks. Empezaremos utilizando nuestro ingrediente estrella que es esta crema de avellana. Van a tomar el pan de su preferencia y le van a quitar todas las orillas. Cuando tengamos todos nuestros panes cortados con la ayuda de una cuchara vamos a colocar un poco de la mezcla en el centro del pan. Con cuidado que no se vaya a salir, con ayuda de nuestras manos lo vamos a cerrar y presionar un poco los extremos. Una vez que los extremos estén más o menos cerrados vamos a tomar un vaso que no tenga la boquilla más grande que nuestro pan. Le comenzamos a dar vueltas hasta que las orillas del pan se desprendan y le quitamos el exceso con nuestras manos. Ahora vamos a hacer la mezcla por donde vamos a pasar todas las empanaditas. En un plato hondo agregamos un huevo, un chorrito de leche de aproximadamente 100 mililitros, una cucharadita de vainilla y vamos a revolver e integrar todo muy muy bien. Ahora en un sartén agregamos un cuadrito de mantequilla y una vez que esté bien bien derretido comenzamos pasando cada empanadita por la mezcla de huevo, leche y vainilla. No la dejen mucho tiempo que absorba tanto, nada más lo pasamos unos 5 segunditos y después los vamos a pasar al sartén cocinando aproximadamente 3 minutos por lado hasta que estén doraditos. Ya que tengan listas sus empanaditas también van a tener listas esta mezcla que tiene un tercio de taza de azúcar, un tercio de canela y van a pasar las empanadas todavía calientitas para que se les impregne súper bien este azucarado. Sean bien generosos con esta parte porque es muy muy importante para que sepan ricos. Ya para el montaje los pueden poner todos en un plato hondo formados así uno atrás del otro, terminar con su fruta favorita, yo estoy utilizando mora azul pero puede ser la que más les guste y un toquecito de miel al final. Puedes cambiar el relleno por cualquier ingrediente o untable que te guste, por ejemplo crema de maní, no saben la delicia, ahora sí a darle.